Zahir amenaza vidas inocentes solo para llegar a mí. Puede estar mintiendo. Ya eliminó a la Reina Tierra. No creo que mienta. Hay que llamar a Tenzin y advertirle que el Loto Rojo va en camino. Así es, pero lamentablemente no hay radio en el dirigible. Hay una radio portátil en el vehículo, pero la señal no será capaz de llegar al Templo Aire del Norte. Tenemos que ir a un lugar con un transmisor de radio potente. El Clan de Metal debe tener uno. Vámonos, llamaremos a Su en el camino. Con suerte podrá contactar a Tenzin en el templo mientras viajamos a Saofu. ¿Lograste comunicarte con Tenzin? Nadie responde. ¿Y si Zahir ya está allá? Nunca debí dejar ir a Opal. Todo estará bien, Tzu. Es lo que espero. La señal es fuerte, pero al parecer nadie contesta. No puedo quedarme aquí mientras un loco va en camino al Templo Aire del Norte. ¡Tenemos que hacer algo! Prepararé mi dirigible. Con el apoyo de la guardia del Clan de Metal de nuestro lado, podremos derrotarlos. Jamás llegaremos antes que Zahir. Tal vez haya otra forma. Es peligroso. Pero Zahir siempre medita en el mundo espiritual. Y yo sé que va a la arboleda de Shaibao. Si lo encuentro ahí, podríamos atraparlo de alguna forma. No podemos protegerte ahí. No me gusta. Voy a estar bien. Debo intentarlo. Yo la cuidaré mientras ella medita. Supongo que por mientras, Mako y yo seguiremos intentando contactarnos con el templo. Ayudemos a Su con el dirigible. Yo dormiré una siesta. ¡Zahir! ¡Sal ya! ¡Enfréntame! ¡No metas a los Maestros Aire en esto! Ahí estás. No me lastimes, Gorra. Soy solo un anciano. ¿Iro? ¿Qué haces tú aquí? Solo estaba buscando una nueva tetera para mi colección. Pero creo que te encontré a ti. En el mundo espiritual siempre encuentras cosas que no sabías que estabas buscando. ¿Te ves preocupada? Lo estoy. Siéntate. ¿Qué te preocupa? Hay un loco suelto que amenaza con destruir la nueva nación del aire. No sé qué hacer. Solo porque tú eres el avatar. No quiere decir que tengas todas las respuestas. Sé que otros avatares tuvieron conflictos. Pero soy la única desde el Avatar One que no puede pedir ayuda a sus vidas pasadas. Quisiera conversar con Aang. ¿Sabes? Zuko y Aang eran buenos amigos. El señor Zuko. Por supuesto. Sí, mi sobrino. Su relación tuvo un comienzo algo difícil. Pero luego se convirtieron en grandes amigos, los mejores. Gracias. Muchísimas gracias. Tienes razón sobre el mundo espiritual. Vine en busca de alguien más, pero fue bueno encontrarte. ¿Encontraste a Zahir? No, no estaba ahí. Pero tengo que hablar con alguien. ¿Se marcha? ¿No nos acompañará al Templo del Aire? Lo siento, pero no puedo. Regresaré a la Nación del Fuego. Si es cierto que el Loto Rojo está atacando a los líderes de las naciones, tengo que proteger a mi hija. Lo entiendo. Hay que proteger al Señor del Fuego. Pero antes de irse, me pregunto si puede ayudarme con algo. A menudo fui al consejero de Aang y sería un gusto serlo para ti. De eso se trata. Usted lo conoció mejor que nadie. Me preguntaba si sabría qué haría él si estuviera en mi situación. Reconstruir la Nación del Aire fue su mayor deseo. Sé que estaría muy feliz con todo lo que has hecho, Corra. Y de haber cumplido ese logro, hubiera sacrificado lo que fuera por protegerlo. ¿Se habría sacrificado por la Nación del Aire? No estoy seguro. Los Maestros Aire eran muy importantes para Aang, pero como Avatar, le preocupaba a la gente de todas las naciones. Nadie sabía mejor que Aang que en tiempos de desgracia es cuando el mundo más necesita al Avatar. Gracias. Su tío tenía razón. Fue bueno hablar con usted. Espera. ¿Tú hablaste con mi tío? Sí, en el mundo espiritual. Ya son varias veces de hecho. Oigan, contactamos al Templo del Aire. ¿Quién es? Ya te dije. Soy Bolín. Bolín no está aquí ahora. ¿Quieres dejarle un mensaje? No, no quiero hablar con Bolín. ¡Yo soy Bolín! Mira, necesito hablar con tu papá. Está fuera con los bisontes. ¿Sabías que encontramos toda una manada de bebés bisontes? No, ¿toda una manada? ¿En serio? Milo, habla tu oficial al mando. Trae a tu papá ahora. Sí, señora. Vamos, vamos. Hola, habla Tenzin. Tenzin, escúchame muy bien. Zahir va en camino al Templo. Va tras los Maestros Aire. Debe sacar a todos de ahí, inmediatamente. Déjenlo todo. Váyanse, ya. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Tenzin, Tenzin, ¿qué está sucediendo? Es muy tarde. Ya está aquí. ¿Qué ocurre, papi? Hay que sacar a todos de aquí. Quédate conmigo. ¿Qué está pasando, Tenzin? Es Zahir. Reúne a todos. Hay que tomar a los bisontes y evacuar de inmediato. Chicos, es una emergencia. Hay que evacuar el templo. ¡Vamos! ¡Cuidado! Es Zahir. Hay que salir. Si alguien intenta escapar, ella se muere. Bien. Veo que toda la familia está aquí. Es un placer conocer por fin a un verdadero maestro aire. ¿Qué quieres de nosotros? Nada en absoluto. De hecho, si todos cooperan, podrán salir de esta situación intactos. Entonces, ¿qué haces aquí? Quiero a Korra. Y estoy cansado de buscarla. Nos usas como carnada. Sí. Jamás dejaré que atrapes a Korra. Bueno, me temo que... No tienes otra opción. Claro que sí. ¡Kinora, saca a todos de aquí! ¡Bumi, calla! ¡Debemos ganar tiempo! ¡No dejen que ella los vea! ¡Corran, corran! ¡No dejen!